Esta bandera blanca y celeste representa la patria de los argentinos. Ella es el símbolo constante de nuestra identidad y en sus colores están presentes los hechos históricos, protagonizados por nuestro pueblo que aún hoy siguen fortaleciéndonos como argentinos. Gracias, honrarlas es un acto de amor. Al respetarla crece nuestra esperanza y podemos confiar en el futuro. Es necesario que nos preparemos desde la escuela para ser honestos ciudadanos, defendiendo nuestras tradiciones y estudiando la historia para no olvidar nuestro pasado que nos marca el sentido del camino a seguir. Alumnos, ¿prometen en cada pequeña tarea responsablemente asumida? ¿Van a quererla, respetarla y rendirle el homenaje que ella se merece? ¡Sí, nos queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!